Tres Oraciones al Sacrado Corazón de Jesús Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Primera Oración Amabilísimo Jesús mío, yo, con el fin de dar testimonio y reparar mis infidelidades, te entrego mi corazón, me consagro enteramente a ti y propongo, ayudado de tu gracia, no volver más a ofenderte. Amén. Segunda Oración Señor Jesús, Clementísimo Salvador del mundo, humildemente te suplico, por tu sacratísimo corazón, que todas las ovejas descarriadas se conviertan a ti, Pastor y Obispo de sus almas, que vives y reinas por todos los siglos de los siglos. Amén. Tercera Oración Oh Corazón Santísimo de Jesús, derrama copiosamente tus bendiciones sobre la Santa Iglesia, sobre el soberano pontífice y sobre todo el clero. Da la perseverancia a los justos, convierte a los pecadores, ilumina a los fieles y bendice a nuestros parientes, amigos y bienhechores. Asiste a las almas del purgatorio y extiende sobre todos los corazones el imperio de tu amor. Amén.